Este video va a formar parte de una sección a la que voy a llamar Hablando sobre series y o películas sin tener demasiada idea Seguramente a este video le voy a poner un título medio clickbait Estilo la mejor serie sobre trastornos mentales O la mejor serie sobre psicología o una onda así Aunque igual yo sí estoy de acuerdo con eso O sea, yo sé que hay muchas series sobre trastornos mentales O temas psicológicos, o de psicópatas, o salud mental en general Pero creo que esta es una serie que puede hacer que cualquier persona se siente identificada Yo creo que cualquier persona que tuvo algún tema con salud mental De depresión, ansiedad, o un momento de angustia o de dificultad en la vida con algo Creo que podés encontrar algún personaje, algún capítulo en la serie Que de verdad hagas que te sientas identificado El nombre de esta serie es Crazy Ex-Girlfriend Sí, ya el título que es La ex-novia loca hace que muchas personas Incluidas yo al principio te desanima un poco Ya pensás que es una serie medio pelotuda De hecho yo vi el tráiler para esta serie, el de la temporada 1 Y dije, bien pedo, voy a ver esta serie, parece muy pelotuda, no me llama para nada Y ahora es una de mis series favoritas Lo que te mostraban en el tráiler, que en realidad sí es la sinopsis para esta serie Es una chica que se llama Rebecca Bunch, que tenía un trabajo en Nueva York muy cheto Pero que así todo no era feliz con su vida Caminando por la calle se encuentra a su ex-novio de los 16 años, Josh Chan Y cuando Rebecca se entera que este chico, Josh Chan, se va a vivir a West Covina Que es un pueblito pedorro en California Y que escucha que él es feliz en ese pueblo Ella como que se enloquece y se va a vivir ahí También lo que te muestra en el tráiler es que esta serie es un musical Hay mínimo dos o tres canciones por capítulo Que eso ya hace que mucha gente se desanime para ver una serie Yo particularmente no, o sea, yo soy muy fan de los musicales Pero creo que hay muchas personas que tienen un prejuicio con los musicales en general Pero bueno, uno viendo el nombre y la sinopsis y pensás Y es una pelotudez Porque la verdad es que hay muchas películas o series sobre exnovias locas Y decís, es un cliché, es malísimo Porque siempre es una loca, es mala y punto Lo que cambia de esta serie es que es el entender qué le pasa a esta mina Porque si una mina que sigue a un flaco a otro estado, a un ex-novio La verdad está loca, tiene un problema El tema es entender qué es lo que le pasa O sea, mientras más avanzamos en la serie Vemos cuáles son los traumas en su niñez Los traumas en su adolescencia Por qué no puede ser feliz Su depresión y su ansiedad Y finalmente es una mina que tiene un trastorno mental diagnosticado De hecho, hay un capítulo que tiene una canción que se llama A Diagnosis O sea, un diagnóstico Y es una canción que trata sobre lo feliz que está ella De que por fin va a tener un diagnóstico psiquiátrico Eso es justamente lo que la serie tiene que es tan lindo A este personaje, a la protagonista, le pasan cosas malas O sea, una mina con un trastorno Y que le cuesta ser feliz Le pasan cosas que no son muy felices Tiene momentos y recaídas muy feas Que te pegan Pero en ningún momento lo sufrís O sea, en ningún momento estás mirando a esta serie Y te da una angustia Que decís, no puedo más O sea, que hay series que la verdad que te ponen muy triste Por las cosas que le pasan a los protagonistas Esta serie posta logra normalizar Los trastornos mentales Las cosas que se hace uno a sí mismo Cuando estás pasando un mal momento Las decisiones de mierda Todo este tiempo el personaje toma decisiones de mierda Y vos decís, ¿por qué no haces una cosa bien? Y bueno, también en la vida real O al menos en mi experiencia Yo creo que si alguien viera mi vida También estaría pensando ¿Por qué esta pelotuda no toma ni una buena decisión con su vida? Y lamentablemente, aunque esas cosas a uno lo desesperan Cuando ves una serie Es muy realista Y de verdad entendés ¿Por qué la mina toma tantas decisiones de mierda? Otra cosa que tiene de positivo esta serie Es que todos los actores son mega talentosos O sea, no es que solo actúen bien Todos cantan bien y bailan bien Que no es fácil encontrar gente que sepa hacer bien todas estas cosas De hecho, esta serie se emite en una cadena llamada The CW Que es una cadena de televisión estadounidense Que en Estados Unidos Tiene como la fama De que lo único que hacen es poner series para adolescentes Con actores lindos Y hay series como The Vampire Diaries The Originals Gossip Girl Riverdale Muchas series así para adolescentes Series que yo he visto Series que por ahí hasta sigo viendo Pero que sé que no tienen una gran calidad Pero que lo que sí tienen es gente muy linda Y a veces uno sigue viendo una serie Porque hay gente fachera Esta serie no O sea, no que te diga Ah, los actores son feos Yo los amo a todos los actores Pero no son todos modelitos perfectos De hecho, la protagonista Rachel Bloom Que hace de Rebecca Bunch No es que es una mina hiper flaca Es una mina que te muestran Que tiene su sobrepeso Los protagonistas, los masculinos La mayoría son pibitos muy normales Que son los que uno que se puede encontrar en la calle Y eso hace todo más realista No sé ustedes Yo no ando por la vida cruzándome Con modelitos de Calvin Klein O de Victoria's Secret Yo soy una piba normal Que se cruza con pibes Y con pibas normales Y si uno no se siente identificado Con el personaje de Rebecca Porque sí, tiene un trastorno No todo el mundo tiene algún trastorno No todo el mundo le pasa exactamente eso Todos los protagonistas son de verdad profundos No hay personajes simples Incluso el personaje que es más tonto El personaje de Josh Chan Es el típico chabón Que es un buen pibe Sí, es bueno En el fondo es bueno Trata de hacer bien las cosas Pero es tan pelotudo Que caga a otras personas Y es tan real Que haya alguien Que por pelotuda Te cague Hay muchos de los personajes así La mina que es mala Con otras minas No es que es mala con otras minas Porque sí Sino que por cosas que le pasaron En su adolescencia Es medio soreta con otras minas Pero con el tiempo empieza a cambiar A ser mejor persona Y eso es lo que tienen todos los personajes Que son personajes complejos No es el tonto La mala El pelotudo O sea Todos Sí, todos tienen una característica Como la principal Un rasgo de la personalidad Que es más fuerte que otros Como todos los seres humanos Pero todos tienen una razón de ser De todos Como que entendemos su historia Por qué son así Vemos otras complejidades Que alguien que puede ser Medio pelotudo Pero que de vez en cuando Se da cuenta Y reflexiona Sobre alguna cosa Que hasta Que uno como espectador Estás como Che Tenés razón O Ver cómo evolucionan Y lo que tiene esta serie Que para mí es muy importante Para mí como mujer Es muy importante Es que Tenemos personajes Femeninos Complejos Y lo que pasa En muchas series Es que cuando quieren hacer Un personaje femenino Complejo Lo único que saben hacer Es que sea una piba Que se la sabe toda Que es re canchera O que es re fuerte O que se la sabe todas Y eso no es complejidad Eso es una mina Que es muy capa Ponele Lo que tiene el personaje De Rebecca Bunch La protagonista Es que tiene muchas cosas positivas Es buena amiga Es muy inteligente Es linda Pero también Tiene cosas muy oscuras Dentro suyo Es medio mala Con otras personas Es una acosadora Porque está persiguiendo Su ex novio O sea En ningún momento En la serie Tratan de hacer quedar eso Como Ay Qué tierno Qué lindo No Está mal lo que está haciendo Tiene una explicación lógica Pero está mal No hay que hacer una cosa así Con nadie Solo porque te guste No porque sea La protagonista Vamos a hacer de cuenta Que lo que está haciendo No es re loco Ni todas las acciones Que hace malas Están mal Y se merece algún castigo O que la reten Por así decirlo Todo Todo tiene lógica No se dejan pasar cosas Solo porque El personaje es simpático Todas las acciones Tienen sus consecuencias Eso es algo que está Muy bien planteado En esta serie Así que Posta que es una serie A la que hay que darle Una oportunidad O dos Porque sé que hay gente A la que no le gustó mucho El tema de las canciones Pero después le dio Una segunda oportunidad Y se terminó Re enganchando Si me siguen En mi twitter Arroba Dudlulowski Van a ver que yo hice Varios tweets Sobre esta serie Hasta he subtitulado Algunas de las canciones Una canción Sobre la bisexualidad Otra Sobre los chabones Que están buenos Una cosa así Posta es una serie Muy simpática Y muy tierna Y Puede ser Una serie Boluda O también La pueden dar Otras interpretaciones Y encontrar otras cosas Que están bastante buenas Sobre esta serie Espero mínimo Haber convencido A una persona Para que empiece A ver esta serie Sigo sin tener Un saludo Ni un cierre Para terminar estos videos Así que como siempre Me pueden seguir En mis redes sociales Darle like al video Comentarlo Suscribirse Y nos vemos En otro video